El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 28 de Febrero Salmo 110 El Señor se acuerda siempre de su alianza El Señor se acuerda siempre de su alianza Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio El Señor se acuerda siempre de su alianza Ha hecho inolvidables sus prodigios El Señor es piadoso y es clemente Acordándose siempre de su alianza Él le da de comer al que lo teme El Señor se acuerda siempre de su alianza Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente El Señor se acuerda siempre de su alianza El Señor se acuerda siempre de su alianza El Señor se acuerda siempre de su alianza